¿Qué quieres, Damián? ¿Puedo ir a baño? ¿Otra vez? Es que no me aguanto más. Vale, veña, pero date presa. ¿Qué quieres, Damián? 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 Home, Francisco, ¿tí también? ¿Por aquí? ¿Sabes? En más, estamos en todo el logaritmo, se no me aguanto. É a parte de una mañana que ven, o xa. É, son fun 15 veces. E vas a quedar aquí xogando a iso. Con lo menos hasta que acabe a clase de ciencias dos medios. Es o máximo, pero como te pillen, vas a acabar expulsado. Está todo controlado. Bueno, eu marcho, vamos a ir a recreo. Ah, ¿por qué no se meteron todos? Aquí también, la misma clase no hay ningún gay. ¿No te lo tapo? No hay escorredores ni un consejería. Viste me agarro. Algo está pasado. ¡Por fin alguien! ¡Qué alegría ver a alguien vivo! ¿Alguien vivo? ¡Como no lo saberes! ¿Saber qué? ¿No saberes qué día o si? ¿Partes? Sí, pero qué martes. Oye, es martes 13 de diciembre de 2012. O día de la fin del mundo segundo, calendario maya. ¿Qué? Venga, chale. ¿Qué pasa? Hay una eclipse en los céus. No hay una sensibilidad de refugio. Vendámonos en los armarios para que todo pase. Fernando, ¿estás vivo? ¡Pasa, pasa! ¿Hay alguien más con vida? ¿De qué falas? No hay tiempo, escoita. Comeza a fin del mundo. Se ha sido una película que están poniendo en la aula de audiovisual. ¿Qué película, película? Pero no recordáis que se proyectaban un documental sobre el volcán, estatúas con la vendo. Dice el profesor que como no viñe se desa, que vos ibas a meter un castigo, pero dos gordos. Dice el profesor que como no viñe se desa, que vos ibas a meter un castigo, pero dos gordos. ¿Qué es el profesor que como no viñe se desa, que vos ibas a meter un castigo, pero dos gordos. ¿Qué es el profesor que como no viñe se desa, que vos ibas a meter un castigo, pero dos gordos.